De pronto pareces frío, pero te arden las ansias El fuego te desespera, después te llega la calma Si quieres ganar una guerra, olvida tu bandera blanca Porque la guerra no empieza hasta que ella se aparta Hasta que ella se aparta Con esa bandera entro para negociar Nunca para hacer más dura la batalla Todos sabemos el final de una historia Empieza con mucha dureza, termina en templanza De pronto pareces frío, pero te arden las ansias El fuego te desespera, después te llega la calma Y sigues diciendo que no, pero por dentro hay un sí A todos nos pasa eso, es importante y de mucho peso Y gritas fuerte que no quieres, pero lo estás deseando con fuerza Te quedas callado, te muerdes la lengua Y cuando quieres acordar, todo ha estallado De pronto pareces frío, pero te arden las ansias El fuego te desespera, después te llega la calma De pronto pareces frío, pero te arden las ansias Después el fuego te desespera, después te llega la calma Si quieres ganar una guerra, olvida tu bandera blanca Porque la guerra no empieza, hasta que ella se aparta Hasta que ella se aparta Con esa bandera entro para negociar Nunca para hacer más dura la batalla Todos sabemos el día, todos sabemos el final de una historia Empieza con mucha dureza, termina en templanza De pronto pareces frío, pero te arden las ansias El fuego te desespera, después te llega la calma Y sigues diciendo que no, pero por dentro hay un sí A todos nos pasa eso, es importante y de mucho peso Y gritas fuerte que no quieres, pero lo estás deseando con fuerza Te quedas callado, te quedas callado, te muerdes la lengua Y cuando quieres acordar, todo ha estallado De pronto pareces frío, pero te arden las ansias El fuego te desespera, después te llega la calma